¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá, vamos allá 5, 4, hay una otra vez en mi esquina Tío, ¿sabes qué me parecen ahí? Voy a esperar un momento, un momento Bien, bien, aquí este Vale, otro por aquí de siempre Vale, una por aquí Vale, vale, y Vale Vale, vale, vale Bueno, ya tenemos Un par de Un par de Un manchonlio, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Un rato, 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 un rato. Vale 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 4 vale este trabajo esto lo hago esto lo hago porque me llamo y la vida y me he hecho hitmarker vale tío vale vale tío que ahora lo voy a hacer ahora lo hago, 3 tío bien vale ahora lo tengo que hacerlo no, no, no me caches, me caches no no bien ah tío hijo tío vale esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago ven, venga, ven, ven, ven no no, por aquí me lo pasa tengo yo primero soy por aquí, soy por aquí no, no, por aquí por aquí ojo, cojo este ojo esta tranvía por aquí hago escalera veo este Uno, vale, creo que hasta abajo ha ganado Ha ganado, ha ganado Esto es bien Ya tenéis todas las páginas web en la descripción Y el canal de PSG Y las páginas web de todo Nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!